Los grandes medios ensalzaron a Mark Zuckerberg como al niño maravilla que a los 23 años se convirtió en multimillonario por el éxito alcanzado por Facebook, pero no le prestaron atención a la inversión de capital de riesgo por más de 40 millones de dólares efectuada por la CIA para sacar adelante la red social. Cuando el diario especulativo de Wall Street hizo creer a los incautos que el valor de Facebook ascendería a 15.000 millones de dólares, en 2008 Zuckerberg se convirtió en el multimillonario hecho a sí mismo más joven de la historia del ranking de la revista Forbes con 1.500 millones de dólares. Entonces la apuesta del capital de riesgo invertido por la CIA parecía haber obtenido buenos réditos, pero el valor de Facebook se ajustó a su nivel real en 2009 y Zuckerberg desapareció del listado Forbes. La burbuja Facebook, se infló cuando William Gates, el dueño de Microsoft, adquirió en octubre de 2007 una participación del 1,6% en 240 millones de dólares. Esta operación condujo a especular que si el 1% de Facebook costaba 150 millones de dólares, entonces el valor del 100% ascendería a 15.000 millones de dólares. La cuestión de fondo es que Facebook existe gracias a una inversión de capital de riesgo de la CIA. Si no, quién sabe si esa red social existiría. Doctor Esquizo En 2009 los grandes medios no escatimaron propaganda informativa para rendir culto a Zuckerberg como paradigma del joven emprendedor triunfador, pero la reiterada difusión de esta noticia no logró obtener que la revista Forbes lo mantuviera en la versión 2009 de su listado. El niño maravilla desapareció de la lista, pese a la intensa campaña de CNN y de la gran prensa mundial que refleja los intereses de Wall Street. La lista Forbes es como el Oscar de los grandes negocios se infla y desinfla el valor de las acciones. La CIA invirtió en Facebook mucho antes de que llegara a convertirse en una de las redes sociales más populares de internet. Según una investigación del periódico británico publicada en 2008 en el diario londilense The Guardian y comentada por algunos medios independientes del habla inglesa, la propaganda corporativa convirtió al portal social en sinónimo de éxito, popularidad e incluso buenos negocios. Facebook se presenta como un inofensivo sitio web de redes sociales que facilita las relaciones interpersonales. Su popularidad hizo especular de sus aproximadamente 70 millones de usuarios aumentarían en un par de años a 200 millones en todo el mundo, porque en sus mejores semanas llegó a recibir hasta 2 millones de nuevos usuarios. El que no está en Facebook no está en nada, dicen unos. Es como tener una imagen nueva pero sin contenido. Los más pragmáticos afirman que es una herramienta para reencuentros con antiguos compañeros de infancia y juventud perdidos en las mudanzas de la vida. Sus defensores de izquierda sostienen que sirve para promover luchas contra la globalización y coordinar campañas contra actividades como las reuniones del G8. El periodista español Pascual Serrano describió cómo fue utilizado por el gobierno de Colombia para coordinar la jornada mundial contra las FARC, que en 2008 marcó el comienzo de la ofensiva propagandista contra las guerrillas que aún continúan. Y hay mucha evidencia de que Facebook ha sido instrumentalizado por la CIA. Esto dijo Walter Govard. Es en realidad un experimento de manipulación global. Es una sofisticada herramienta financiada por la CIA que no sólo la utiliza para el reclutamiento de agentes y la recopilación de información a lo largo y ancho del planeta, sino también para montar operaciones encubiertas. A grandes rasgos, Facebook es una herramienta de comunicación que permite contactar y archivar direcciones y otros datos de amigos y familiares. Es una mina de información sobre las amistades de sus usuarios para entidades como el Ministerio de Seguridad de la Patria de Estados Unidos y, en general, para la comunicación de inteligencia abocada, con igual entusiasmo al enemigo interno que externo desde la era de Bush. Millones de usuarios ofrecen información sobre su identidad, fotografías y listas de sus objetos de consumo favoritos. Un mensaje de parte de algún amigo invita a inscribirse y a participar en Facebook. Los datos personales, que suelen ser capturados por toda clase de estafadores y clonadores de tarjetas bancarias, también van a parar a los discos duros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. El sistema Beacon de Facebook hace seguimiento de los usuarios y asociados, incluyendo a quienes nunca se han registrado o a los que desactivaron sus vínculos. Facebook resulta más práctico y rápido que los InfraCard, que son 23.000 microcomunidades o células de pequeños comerciantes soplones organizadas por el FBI para conocer los perfiles psicopolíticos de su clientela. Desde clientes de 2006, la CIA utiliza Facebook para reclutar nuevos agentes. Otros organismos gubernamentales deben someter el reclutamiento y contratación a regulaciones federales, pero la CIA adquirió más cancha libre que nunca bajo el gobierno de Bush, incluso para torturar sin guardar las apariencias. No es necesario obtener ningún tipo de permiso para poder incluirnos en la red social, dijo la CIA. Una muy fundada voz de alerta sobre la propiedad CIA de Facebook la entregó el periodista británico Tom Hockinson en el documental artículo White Friends Like This, publicado en el diario londinense The Guardian, el 14 de enero de 2008. Dijo que después del 11-S, se redobló el entusiasmo por la alta tecnología que ya tenía capturada a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos desde que dos años antes había creado el Fondo de Capitales In-Q-Tel para oportunidades de inversión de riesgo en altas tecnologías. Para el periodista Hockinson, los vínculos de Facebook con la CIA pasan por Jim Breyer, uno de los tres socios claves que invirtió en esa red social 12,7 millones de dólares en abril de 2005. También asociado del fondo de capital Axel Partners, miembro de los directorios de gigantes como Wall Park y Marvel Entertainment y además expresidente de National Venture Capital, caracterizada por invertir en talento joven. La más reciente ronda de financiamiento de Facebook fue conducida por una campaña financiera llamada Greylock Venture, que puso 27,5 millones de dólares, escribió Hockinson. Uno de los mayores socios de Greylock se llama Howard Cox, que es otro expresidente del NVCA, que también está en la junta directiva de In-Q-Tel. ¿Qué es In-Q-Tel? te preguntarás. Bueno, créase o no, es un fondo de capital de riesgo de la CIA. Creado en 1999, su misión es identificar y asociarse con compañías que estén desarrollando nuevas tecnologías para ayudar a promover soluciones a la Agencia Central de Inteligencia. La página web de In-Q-Tel recomendada por Hockinson es muy explícita. En 1998, el director de Inteligencia Central identificó la tecnología como prioridad estratégica superior, directamente conectada a los avances de la Agencia en futuras tecnologías para mejorar sus misiones básicas de recolección y análisis.